Quién eres tú Odio lo triste y tu amor fue mi pesar, pesar Yo soy alegre y además sin ti, sin ti, sin ti me divierto más Contigo no encontraré felicidad Por eso mismo se acabó mi amor por ti, mi amor que es un carnaval Lleno de risas y luz, quién eres tú ¿Quién eres tú? Yo nada sé de ti, me dio hasta miedo cuando te vi ¿Quién eres tú? Anda y no vuelvas más, no quiero verte Nunca jamás, a veces digo yo que no, que no, que no, que no, que no te soporto ya Búscate a otra y a mí, déjame en paz, en paz Eres un rollo, te lo digo yo, yo Qué bien que te conocí, digo que no, que no, en vez de sí Y te repito se acabó mi amor por ti, mi amor que es un carnaval Lleno de risas y luz, quién eres tú Eres un rollo, te lo digo yo, y yo Qué bien que te conocí, digo mil veces no, en vez de sí ¿Quién eres tú? ¿Quién te mandó llamar? Esa, esa es la puerta Márchate, márchate ya Y te repito se acabó mi amor por ti, por ti, mi amor que es un carnaval Lleno de risas y luz, quién eres tú Y te repito se acabó mi amor por ti, mi amor que es un carnaval Lleno de risas y luz, quién eres tú Y te repito se acabó mi amor por ti, mi amor que es un carnaval